Camilo Y ya falta poquito pa' volver a verte Mi boca sin tu boca es una eternidad La noche tiene cara de que va a estar buena, buena, muy buena Ponte lo que quieras que eso igual me da Ponte lo, me gusta cuando dices que también me extrañas Y te hago falta, como tú a mí Tiraré la casa por la ventana, sé que también te mueres de gana Si quieres quédate hasta mañana, ay no te vayas, ay no te vayas Que los vecinos traigan la fiesta, mientras tú y yo cerramos la puerta Que voy a darte lo que tú quieras, ay no te vayas, ay no te vayas Que no entre la luna y por la ventana, si no el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada y que no se vaya Que no se vaya, que no entre la luna y por la ventana, si no el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada y que no se vaya, que no se vaya Aunque estaba buscando yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente yo sé que ninguna te va a cambiar Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita, ¿por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca mamá, hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo no te tengo me muero, tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas, porque la vida se me va yendo Baby si yo te quiero para mí, no te quiero compartir Como hielo en el desierto yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos, siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Na 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 eh, yo te quiero conmigo Na 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 eh, por favor te lo pido Na 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 eh, yo te quiero conmigo Na 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 eh, por favor te lo pido Se me juntaron la suerte con las ganas de verte Y si te tengo de frente no me digas que no Precisamente esta noche que no vine a buscarte Te apareces de frente no me digas que no Pregúntale al destino porque no se enamoró Pregúntale al camino que porque nos separó Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya Y solamente, 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 solamente tú y yo Pregúntale al destino por qué no se enamoró Pregúntale al camino que por qué no se paró Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tú y yo Dice mía, 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 solo mía Cada noche, cada día El destino ya sabía que te tendría Aquí frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió Ya está, pasó Aquí frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió Se me juntaron la suerte Con las ganas de verte Si te tengo de frente No me digas que no Precisamente esta noche Que no vine a buscarte Te apareces de frente No me digas que no Pregúntale al destino por qué no se enamoró Pregúntale al camino que por qué no se paró Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tuya Hay una cosa que te quiero decir Mira Quiero darte un beso en HD Tenerte en 3D Verte a full color Y amarte y todo eso me hace bien Pero ya te quiero ver En vivo es mejor Pa' hacerte todas esas cositas que a ti te gustan Llegar hasta el cielo Y hacerlo la luna Mejor dime dónde estás Y paso a buscarte Y paso a buscarte Que voy a darte Que voy a darte Algo inolvidable Mejor dime dónde estás Y paso a buscarte Que voy a darte Que voy a darte Algo inolvidable Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Yeah Me gustamos más que Netflix Viviendo nuestra movie Bajamos como Tetris Cuando bailas mi music Si tú pasas del tema Y te me pones exclusive Me voy con Gracie Con Anita pa'l jacuzzi Contigo yo soy trending topic Mamita tú te ves tan epic Tan rica como un buen gin tonic Mostrándome tu lado sexy Contigo yo soy trending topic Mamita tú te ves tan epic Tan rica como un buen gin tonic Mostrándome tu lado sexy Como él me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Mi o mi ojo perdóname No sé por qué yo le fallé Que fallé Ua yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Ua Yo estaba en la disco perreando Ua Yo estaba en la disco perreando Ua Yo estaba en la disco perreando Ua Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Y ella me busca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me reo Yo estaba bailadico perreando 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 Ya te bailadico perreando Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gaste Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regresé Si por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chutear ya llevó a la querella No me eches la culpa Culpe la rica Me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me dejo envolver Villana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De voy a irte, mami Es el ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you pum pum girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mata esa tunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pare Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Si tiene adrenalina y mete la pista Venteame lo que sea I like you pum pum girl No va, no va, la disco, ella queda encendida Llega con todas las amigas Ella baja downtown, si te pichata, oh Mientras rebote ella dice que esa no DJ que le pongo un ajedón Ella le gusta el reggaeton, ton, ton Que está suelta y que deje la presión Guayna, this is the remix Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita Nalga y testita El ambiente está como pa' prender un blunt Camino a Palomino, voy bajando de Bayamón La baby en bikini, el bote con el musicón Hoy vamos a gangalear por le dembow con reggaeton Que esto es un party de gantel, de los maleantes Te va, vete, cabrón, ¿verdad? Tú no la haces Y tú a la baby Y todos los tiger Que esto no pare, no pare, no pare Tropicalito con coronita y limón Empece suavecito y termine con el patrón El guayna me grita, diablos farro Y yo aquí con una nota Voy andando a tremendo bizcochón Ven, suéltate conmigo, mamá Que yo me voy a soltar, ve Yo sé que te a loco, mamá Ven, dame lo que quiero y mamá Yo tengo todo lo que un hombre necesita No te confundo si me ves calladita Por fuera sana, por dentro diablita Chiquita con las pompis paradita Apaga los celulares, aquí no quiero fotos Pa' que, pa' que este perreo Se quede entre nosotros Y dime, si te gusta presión Perreame sin condición Y dime, si te gusta presión Perreame, porque ve como rebota Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el tempo a que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el depau y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú, ya tiene 18, entonces estás en ley Siga aquí tomándose otro tron This is the remix La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto cómo se pierde amando Bebé, yo creo que el tiempo se está acabando Te cambié siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena en la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Dale, arosal y rompe con la batidora Un perreo sin censura Por un hombre ya no llora No confía en nadie, nadie Hoy se le di pa' la calle, calle Ella quiere bailar Y quiere fumar y se va a emborrachar Y a ella no ama y no llama Y tampoco reclama Y la busca el alambre Y nos vamos a la cama No quiero hablarle, vamos pa' la pared Pa' lo oscuro, pa' ver lo que tú sabes Te estás pidiendo bomba, pero aquí no cabe Quiso perder el ritmo y tengo la clave Yeah, yeah, yeah Tú quieres ver cómo le meto bien duro Dale, Mike, que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo siempre yo me curo Yeah, eso es mío, te lo juro Baby, cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Que quiere pa' lo oscuro Pero que lo haga con disimulo Me dijo que tiene un novio rulo Que porque yo llego y no saludo Le dije tú perdóname, bebé No soy gris, yo soy negro oscuro Que suene el bajo que te quiero ver Sudando, baby, te amanece De las otra, baby, que me quiere ver Tú tienes que saber Pero tranquila que la estoy pasando bien Tú también No importa, baby, lo que diga quién Yo sé que el latino te valora Pero yo no estoy pa' mola hora, baby Disfruta y no mire la hora Solo con tu booty me enamora, lady Wow, 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 stop that shit, nigga Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Lo que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Deja que yo te coja Y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todos los malos te despegues Darle la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el petit Tú tan linda con tu culpecito petit Y esa barriguita con más cuadritos que de estrés Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Agajado oscuro y sin disimulo Agajado oscuro y sin disimulo Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Aborracha pero pide otra botella Es que esa obra tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Yo soy tú me dices si al gareta nos vamos Tú sabes mejor después que quemamos Dame una señal y nos quedamos Haciéndolo tú y yo bien rico Una cosa de creepy Contigo la paso happy como hippie Bebecita es que me la pones fácil De siempre está moja Tú debes ser pincel Te dejé la casa Después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña raphii Then, trajecto le ded numa Tres AMs que hace en línea a Dari Que más pues Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico fue En que rico Que más pues Sigo aquí pensando en qué, sigo aquí pensando en qué, en qué rico fue, en qué rico fue, en qué rico, en qué rico. Ella me escribió después que la guayé, porque me vio en línea y pregunto si ya llegué. Que si me gustó, ella quiere saber por qué tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer. La llamé por la cámara porque se quedó caliente, quiere que le enseñe lo que le dañó la mente. Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente, y se quita la ropa y me mude la frente al lente. Y mami por la webcam, y enséñame lo que yo me comí hace ratito. Y mami por la webcam, que si tengo que virar pa' allá voy rapidito. ¿Qué más pues? Quiero decirte que ya te dice, y que en todo el vuelo yo te vendé. En la cama como te desnude, aún encima tengo tu perfume. Solo besarte la nota me sube, yo me caliento al pensar que te tuve, tú vas a hacer que Medellín me mudé. Yeah, 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 yeah. Ya llegué a la casa, después de hacerlo mames, después de hacerlo. Pregunta a la niña, 13 A.M. que hace en línea, dale. ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué, sigo aquí pensando en qué, en qué rico fue, en qué rico fue, en qué rico, en qué rico. ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué, en qué, en qué rico fue, en qué rico fue, en qué rico. Tú eres una chimbita, de ojos claros y piel morenita, que le da hasta abajo y no se quita, consigue lo que se antoa. No cree en amor a primera cita, pero conmigo sí que se excita. Si le da hasta abajo pues con ella voy, si me pide un beso yo se lo doy, no me estés buscando que yo siempre estoy, viajando al mundo pero de Medellín soy. Ay, qué rico fue desnudarte, mami, el victoria quitarte, te lo juro pa' la próxima no llevo la corte que tengo que cuidarme, pero por el cuello te besé, el miedo te quité, y cuando terminamos, ay, qué rico fue. Qué rico, pero lo hicimos otra vez, a tu casa te llevé, pero como quieras con las ganas me quedé, y te dejé en la casa, después de hacerlo mames, después de hacerlo. Pregúntale, niña, prisa de ver qué hace en línea tarde. ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué, sigo aquí pensando en qué, en qué rico fue, en qué rico fue, en qué rico, en qué rico. ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué, sigo aquí pensando en qué, en qué rico fue, en qué rico fue. Ay, tranquila, mami. ¿Qué más? Pues bebé, sigo aquí pensando en ti otra vez, ya me fui de Medellín, pero sé, que prontito estoy devuelto otra vez, es que no paro de pensar en qué rico fue, la cama como chocaba con la pared. Tú diciéndome al oído, maltrátame, como si no hubiera nunca una segunda vez, baby. Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza, qué rico fue, mezclar la crema con cereza, rompimos todo. Sé que te debo una mesa, ando loquito, enséñame algo por el FaceTime, mami, por la hueca, mmm. Y enséñame algo listo, aunque sea de leíto, soy fanático de todos tus gritos, te necesito. Dímelo, sech. Te llegué en la casa, después de hacerlo, mami. This is a relic. Pregunta a la niña, 3M que hace línea, daddy. Así que más, pues, ya, parce, este sech. Yo dime a ir pa'l mundo entero, parcero. Dímelo, Flo. John Maldi, but Rick Emusic. Rich Music.